Bien, voy a hablar de alimentación sustentable, que tiene mucho que ver con soberanía alimentaria y vamos a ver por qué. Y voy a empezar hablando del problema de la alimentación, que es la malnutrición. Bien, hay tres formas fundamentales de malnutrición. La primera sería desnutrición, o sea, no comer. El hambre, insuficiencia de, no tener suficientes alimentos y por ende de nutrientes. La segunda se le denomina hambre oculto, es decir, carencia de micronutrientes. Micronutrientes son vitaminas y minerales, los macronutrientes son proteínas, carbohidratos. Entonces, la tercera sería el exceso de, o sea, lo que vemos ahora que es el sobrepeso y la obesidad. Bien, esos son los tres tipos de malnutrición y que pueden convivir en una misma persona. Es decir, podemos tener personas que estén desnutridas y que al mismo tiempo tengan hambre oculto, o sea, carencias de micronutrientes, o personas con sobrepeso y carencias de micronutrientes. O sea, una persona con sobrepeso no necesariamente está bien nutrida. Bien, ahora datos, algunos datos sobre malnutrición en el mundo son los siguientes. Estos son datos de FAO, que son las fuentes más optimistas en cuanto al hambre. Yo he escuchado datos sobre hasta 2.500 millones de personas en el mundo con hambre. Pero la FAO dice que en el 2013 decía que eran 868 millones de personas en el mundo con hambre, desnutridas. Se habla también, y esta es la cifra mayor, de 2.000 millones de personas que sufren carencia de micronutrientes. Y la tercera es que hay 1.400 millones de personas que tienen sobrepeso, de los cuales estos 1.400, 500 millones son obesos. Bien, ok, vamos a ver cuál es el problema en nuestro país actualmente. Bueno, el problema es que de 10 personas, 7 tienen sobrepeso. Estamos hablando de adultos, o sea, el 70% de los adultos tienen un sobrepeso. Y de los niños, uno de cada tres, el 33% de la población infantil tiene sobrepeso. ¿Y por qué llama la atención particularmente este dato? O sea, es choqueante en cualquier país, pero particularmente en México. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido un pueblo desnutrido, un pueblo flaco, de bajo peso, de baja talla. Entonces, el que ahora existe este problema de sobrepeso, llama mucho la atención. ¿Ok? Y hay mucha, bueno, no mucha, pero hay una teoría importante de por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué un pueblo que sufrió desnutrición, ahora tiene sobrepeso? Y es que poblaciones, por ejemplo, un cuerpo al que se le ha dado, al que ha estado privado de alimentos, ese cuerpo se va a volver muy eficiente, es decir, ahorrador. Seguramente todos tenemos algún amigo o algún pariente que come, 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 come y no engorda. ¿No es cierto? Bueno, ese no es un cuerpo eficiente, ese no es un cuerpo ahorrador, ese es un cuerpo despilfarrador, porque no ha pasado privaciones, tanto ni él ni sus antepasados. En cambio, los mexicanos hemos sido un pueblo que hemos pasado muchas privaciones. Y entonces se desarrolla algo que se denomina genotipo ahorrador. Ok, eso es, que le dan poco suministro energético y gasta muy poquito haciendo sus funciones, las mismas funciones y lo demás lo guarda. ¿Y cómo lo guarda? En forma de grasa. ¿Ok? ¿Y dónde se guarda la grasa generalmente? En el torso. Bien, entonces es como si a una persona le damos un millón de pesos y un millón de pesos se gasta, y a otra le doy 10 pesos y se gasta 5 y ahorra 5. Eso es lo que significa el genotipo ahorrador. Bien, y traigo esta cita que me pareció interesante e importante y dice, no hace mucho tiempo los ricos eran obesos, los pobres eran delgados y la preocupación era cómo alimentar a los desnutridos. Actualmente, los ricos son delgados y los pobres son, además de desnutridos, obesos. Y la preocupación es ahora la obesidad. Pero antes de esto, quiero que veamos cómo es que se hace la clasificación de un peso saludable a un sobrepeso y una obesidad, que además hay de tres niveles o de tres tipos. Bien, se hace con el índice de masa corporal, que cuando ustedes van a un súper y se pesan, les dicen su índice de masa corporal, ¿no es cierto? Siempre que es menor de 25, ustedes tienen un peso saludable. Sin embargo, hubo un debate para marcar esta línea. Decían los investigadores que ellos encontraban todavía algunos problemas de salud con personas que tenían un índice de masa corporal mayor a 22. Pero si hubieran puesto el rango mayor a 22 como un sobrepeso, la vasta mayoría de la sociedad estaría ahí. Entonces, por eso no se hizo y se dejó como 24.9. Después de 24.9, se marca como sobrepeso. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Divide el peso entre la talla, o sea, los metros al cuadrado. Y ese es su índice de masa corporal. Entonces, tenemos mayor a 25, de 25 a 29 serían pre-obesos, de 30 a 34.9, obesidad 1, después obesidad 2 y después obesidad 3. No, 7 cada 10 mexicanos son obesos, ¿no? Todos tienen sobrepeso. Sobrepeso, ¿en cuál rango? Sería más de 25. Claro, pero más en la obesidad 1, 2… No lo sabemos. Ah, eso no se sabe. Ok. Para mí, eso hace la diferencia con otros países, porque decimos que México es el que mayor tiene… el país de los que tienen más sobrepeso, sí, pero no de obesidad. Eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, con los que han viajado a Estados Unidos, realmente ves obesos tipo 3. Eso no lo ves tanto en México, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría de la población tiene sobrepeso. Pero aún no seas obeso 1, 2 o 3, o sea, eso tiene una implicación en nuestra salud. Y la implicación que han tenido es el aumento en la diabetes. Hoy por hoy, la causa de muerte en nuestro país número 1 es la diabetes. Y quiero que vean cómo ha aumentado, bueno, pongo la población y pongo las muertes por diabetes, pero por ejemplo, así se ve el cambio a partir de 1990, ¿no? Tenemos 25.000 casos y para el 2000 casi se duplican. Para el 2010 también casi se duplican. Entonces, es muy fuerte esto. Tiene implicaciones, tiene costos, bueno, en vidas por supuesto, costos económicos muy fuertes para el país, que además no se le da a todas las personas la atención que se debe. Y a los que se les da, tuvo un costo en el 2008, 42.000 millones de pesos, nada más la diabetes. Y en el 2017 se está pensando, se prevé que sea entre 78 y 101.000 millones de pesos. Pero vamos a hablar aquí, y esto es, creo que así como que el meollo de la plática, de qué cambios ha habido, por qué ha pasado esto, de que ahorita tenemos sobrepeso, por qué dispara la diabetes, qué está pasando en el mundo, qué está dando como resultado esto. Y bueno, esto lo hemos visto más o menos en todas las sesiones, y quisiera que lo recuperáramos, tiene que ver con cómo ha cambiado cada uno de los eslabones de la cadena de abasto alimentario. Empezando con la producción, en las primeras sesiones, ¿qué vimos? ¿Qué ha cambiado en la producción? ¿Cómo se producía antes y cómo se produce ahora? A ver, ¿quién me dice? Había policultivos, la combinación de maíz, frijol, calabaza, chile, y ahora pues son puro monocultivo de grandes empresas. Por un lado, los monocultivos. Por otro, ¿qué más? En producción y en producción de solo un, o sea, solo un alimento se produce en gran escala por exportación también. Bien, ¿qué más? Bueno, pero eso no tiene que… Aquí en con producción quiero decir agricultura y ganadería. Esa transformación, vendría en transformación, ese procesamiento vendría en transformación. ¿Qué más? Sí, súper importante los agroquímicos, y lo vamos a ver, eso es súper importante, porque a veces me dicen transgénicos, y sin importar si estamos hablando de transgénicos o no, se usan pesticidas, o sea, tremendamente, aquí tengo los datos. Y por ejemplo, hablábamos en las primeras sesiones de que el Estado retiró el subsidio al campo, ¿no es cierto? Y eso obliga a los trabajadores a emigrar, y el campo queda desprotegido, y entonces empieza a importar, porque además hay personas, está Estados Unidos, que viene por debajo del precio, entonces no podemos competir con sus… Ahora, ¿de qué calidad de maíz, por ejemplo, que es de lo que voy a hablar aquí? Esta es una comparación, digo, nunca fuimos grandes exportadores, pero sí teníamos un autoconsumo, y ahora si se fijan ustedes, cómo ha bajado, o se ha terminado la exportación de maíz, y sin embargo, cómo han crecido las importaciones de maíz a nuestro país. Entonces, cuando sube el precio de la tortilla, es porque la tortilla, o sea, el maíz, ya salió del control del gobierno mexicano, ese precio lo se fija en la bolsa de Chicago, o de Frankfurt, o de otro lugar, porque nosotros importamos maíz, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, eso es una de las cosas que ha cambiado. ¿Qué más ha cambiado? Me decían de los agroquímicos, los pesticidas, son terribles, a nivel mundial, se aplican alrededor de 3 mil millones de kilos de pesticidas, esto ha dado como resultado, en el mundo, 26 millones de casos por intoxicación, súper fuerte, y de estos, 3 millones terminan siendo hospitalizados, 220 mil muertes, y 750 mil casos con enfermedades crónicas. Los más susceptibles son los niños, ¿ok? Hay un libro de Michael Pollan, que se llama In Defense of Food, que dice que son tan fuertes los pesticidas, que se hizo un estudio, y se analizaron todas las manzanas en un supermercado, y en todas ellas había restos de pesticidas, o sea, nosotros las manzanas que adquirimos en el supermercado, todas tienen presencia de pesticidas, y lo que mencionabas, ¿alguien dijo de los nutrientes ahí atrás? Dice también Michael Pollan en ese libro, que nosotros, que al suelo, al sembrarse, estas extensiones, el monocultivo, se ha ido erosionando y no aporta los nutrientes necesarios, y entonces hoy en día necesitamos comer 3 manzanas, 3 manzanas equivaldrían a una manzana de 1960. Bien, entonces han cambiado esas cosas en la producción. Ahora vamos a hablar de la transformación. Todo esto se ha ido acentuando a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha cambiado en la transformación? Todo, es decir, ahora casi todo se transforma, todo pasa por la industria, ¿y qué ha pasado con esto? Hay un libro súper bueno de Michael Moss, que se llama Salt, Sugar and Fat, Sal, Azúcar y Grasa. Y en este libro, él cuenta como, antes nos vendían drogas, ahora nos venden alimentos, y nos vuelven adictos a los alimentos. O sea, la industria lo que quiere es tener un cliente cautivo, y para eso tiene una serie de artimañas, para engancharte con un alimento. Entonces, la exacta combinación de azúcar, de sal y de grasa, es irresistible para cualquiera. Dice que tienes así la combinación exacta, llegas a algo que dice que es the bliss point, o sea, así como el punto de máximo placer, o de máxima satisfacción. Y entonces, la industria invierte millones, saber cuál es el bliss point de cada uno de los artículos alimenticios que consumimos, de los productos alimenticios. Entonces, por ejemplo, uno que es muy importante y entra en el terreno de la sal, es el glutamato de sodio. El glutamato de sodio es una excitocina, eso significa que excita las neuronas, que inmediatamente después de que lo consumimos, nos sentimos bien, y queremos comer más. ¿Cuál es el caso de un glutamato de sodio, así que todos conocemos? Las papas fritas. Por eso dice el eslogan, ¿a qué no puedes comer solo una? Efectivamente, no puedes comer solo una, porque en ese momento se abren tus papilas gustativas y no solamente es la lengua, o sea, es el cerebro, es todo que dice, quiero comer esto, esto me da placer. ¿Ok? Conjuntamente con eso está el azúcar. El azúcar dice que es tan adictiva como lo es la cocaína o el alcohol. Es también una, nos hace sentir bien, como un activador de placer en el organismo. Y además, a la par de esto, paralelamente, se nos ha educado que cada vez que hacemos algo bien, se nos recompensa con algo dulce. Cuando es nuestro cumpleaños, se nos hace un pastel, es algo dulce. Si en la escuela hacemos algo bien, la maestra nos da un caramelo. Y así. Entonces, la gente se auto-recompensa, ya no tenemos que esperar a que lo haga la maestra o que sea mi cumpleaños para que me den un pastel, sino que la gente se auto-recompensa con cosas dulces todo el tiempo. Y además, socialmente, está bien visto decir, tengo ganas de algo dulce, porque todos tenemos ganas de algo dulce. Entonces, vale, es algo que se vale hacer. Bien. Entonces, decía yo que se han transformado los alimentos, que se les han puesto cantidades tremendas de azúcar, pero casi todos los… Se dice que en Estados Unidos el 80% de los productos alimenticios tienen azúcar. Pero estamos hablando incluso de alimentos que no son dulces. O sea, las galletas saladas tienen azúcar. La salsa para el espagueti tiene azúcar. Los aderezos para las ensaladas, que se supone que son saludables, tienen azúcar. Entonces, casi todo tiene azúcar. Y a mí me llama la atención dos cosas en este sentido. Primero, la credulidad de los consumidores, que nos creemos todo lo que nos dicen, porque ¿cómo actúa la industria? O sea, primero te lo pone en la televisión. Y bueno, si tú sabes que es un anuncio, a lo mejor estás un poco más alerta, pero no es nada más los anuncios. Los productos, hay una cosa en mercadotecnia que se llama merchandise placement, que te ponen lo que quieres en la película que estás viendo. Entonces, estás viendo que Brad Pitt, cómo va a ser algo malo, se está tomando una Coca-Cola y está usando una computadora Apple o algo así. Entonces, eso es mucho más impactante que ver un comercial. Porque lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en los espectaculares, los vemos en las películas, los vemos en todos lados. Y es lo que se ha logrado es que hemos tenido mucha familiaridad con esos productos. Entonces, no podemos pensar a la Coca-Cola como algo malo para nosotros, porque hemos crecido con la Coca-Cola. En nuestras fiestas de cumpleaños había Coca-Cola. En la Navidad, Coca-Cola. Mis familiares toman Coca-Cola. En la televisión, o sea, la Coca-Cola está en todos lados. Y no puedo pensar, eso hace que me cueste trabajo pensar cómo construir como consumidor, que eso es un veneno. Eso por un lado. Y por el otro, nuestra credulidad. Y por el otro lado, las artimañas de las que se valen los medios y sobre todo la industria para venderte cosas. Porque hay cosas que son a todas luces nocivas, o sea, dulces, chocolates, bla, bla. Pero ya hay una línea que son cosas saludables, productos saludables. ¿no? Por ejemplo, el Hades. O sea, ya, leche de soya, no hay nada más sano que eso, y de fruta, ¿no? Súper sano. Y eso lo crees, lo compras. Cuando el Hades dista muchísimo de ser un producto saludable. Y como ese, hay otros muchos, ¿no? bebidas energizantes, barras energéticas, una serie de cosas. Lo que hay que entender es que todo eso pasó por la industria. Y casi nada de lo que yo hace mucho leí un libro y después de que te recetabas 300 páginas, al final decía como conclusión, ¿qué comer? Si lo hizo el hombre, no lo coma. O sea, como diciendo, coma las cosas naturales. En Defensa of Food, Michael Pollan dice algo muy similar. Dice, come comida, pero más que nada coman plantas, ¿no? Comer comida es casi comer plantas. Entonces, yo hablaba de la credulidad y yo hace unos dos o tres años hice un estudio con muchachitos de secundaria y les preguntaba que qué comían de lunch, ¿no? Primero que qué debían comer, qué entendían ellos como un lunch sano. Y entonces es muy simpático porque me decían este sándwich, pan integral, sin mayonesa, con jamón de pavo, con lechuga, bla, 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 perfecto. Tú qué trají, tú qué vas a comer de los choy, doritos. Entonces, eso habla de nuestras prácticas alimentarias, o sea, conocemos la norma, todos, yo creo que si les preguntara a todos, a lo mejor todos me dirían qué se debe comer. Ahora, de ahí a lo comes hay mucha diferencia. Tenemos una norma alimentaria, pero no se traduce en nuestra práctica alimentaria. Bueno, entonces, pasando a los doritos, les preguntaba yo qué ingredientes pensaban ellos que tenían los doritos. Entonces, eran tres ingredientes, siempre que eran maíz, queso y chile. ¿Cuántos ingredientes creen ustedes que tiene una bolsa de doritos noachos? Treinta, pero estamos como especulando, no lo sabemos, porque hay una cosa súper interesante con los ingredientes. Son casi ilegibles. Yo hice la prueba para hacer esta presentación, compré la bolsa y tuve que ponerme lentes para ver los ingredientes. Son muy difíciles, es muy pequeña la letra, ¿no? Tiene 25 ingredientes. Estos son los ingredientes. Y también dice Michael Pollan, si no puede pronunciar un ingrediente, no lo coma. Y son ingredientes que no conocemos. Sabrá Dios, pero sí les puedo decir que hay muchos estudios de lo mala que es la tartracina, por ejemplo. Otros muchos estudios sobre lo malo que es el colorante amarillo. El amarillo 5 está prohibido en algunos países. Ahora, algo muy interesante aquí, que es una botana salada y tiene glucosa y además tiene azúcar. Entonces, aquí se opera, tiene sal, tiene azúcar, tiene glutamato, tiene sal todada y además tiene glutamato y tiene grasa. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso los doritos nachos saben tan buenos. ¿No? ¿Ustedes han visto esa película de pequeños ingleses? En inglés se llama Over the Hedge. ¿Nadie la ha visto? Es buenísima. Es una película de caricaturas que exactamente pone el dedo en la llaga del problema alimentario en Estados Unidos. Entonces, son unos animalitos que viven en el campo y tal y de repente tienen contacto con, acaban de hacer un, abrir un fraccionamiento donde ellos vivían y tienen contacto de cerca con lo que comen los seres humanos. Entonces, les explota una bolsa de doritos nachos y entonces se hace una explosión en el mundo, en el planeta. Entonces, sienten así ellos y dicen, no puede ser malo algo que sabe tan bueno. Entonces, y así pensamos muchos en nosotros, sabe buenísimo y lo como. Bien. Regresamos a nuestra cadena. ¿Qué ha cambiado en la distribución? Muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, antes, a lo mejor sus abuelas hacían una compra diaria. Lo que necesitaban comprar iban diario al mercado y lo compraban, lo adquirían. Entonces, comprabas cosas frescas. No había tanta, no había industria o tanta industria. En cambio, a las centas nacieron los supermercados y eso cambió muchísimo la forma en la que consumimos y cómo entendemos la alimentación. De hacer una compra diaria, se empezó a hacer una compra semanal. Cuando tú compras del diario, es mucho más probable que compras lo que necesitas, que si vas a comprar lo que necesitas en una semana. Y lo general, lo que pasa en estos casos es que compras de más. Compras cosas que no vas a consumir y se pueden echar a perder. Compras cosas que no son perecederas, que se almacenan y esas cosas que se almacenan han sido transformadas por la industria. Entonces, estamos hablando de alimentos industrializados, ¿no? Generalmente. Estamos comprando la cuenta. Eso por un lado. Por el otro lado, es que la distribución, ustedes vean al pueblito más recóndito de este país y en la tiendita del cerro de ese pueblito van a encontrar Coca-Cola, Bimbo, Marinela y Sabritas. ¿No es cierto? Ok. Eso por un lado. Y por el otro es que los alimentos están viajando muchísimo. Yo escucho de repente pláticas que dicen, ay, ese súper es buenísimo porque traen fruta de, no sé, de Asia. Y las personas que compran esos súper están encantadas porque traen comida de Asia y yo me pongo chinita porque estoy pensando que se está contaminando muchísimo las emisiones de carbono de esos viajes en avión además. Pues es terrible esa comida, es terrible que vivamos en ese mundo en el que ya podemos comer todas las frutas de todos los países todo el tiempo. Ya no hay temporadas. ¿No se han fijado ustedes de eso? No hay temporadas. Aquí tenemos kiwi y manzana y bueno, vivimos en México, ¿no? Pero en otros países puedes conseguirlo, puedes conseguir todo. No puedes conseguir papayas y mangos y kiwis y cerezas y lo que tú quieras. Bien. Y por último, el consumo. ¿Cómo ha cambiado nuestro consumo? Bueno, se ve afectado por todo esto que he venido mencionando pero fundamentalmente y sobre todo en México por nuestro ingreso. Nuestro ingreso determina nuestro consumo alimentario. Es decir, en un país con 53, 54 millones de pobres, decirle a una persona pobre que coma salmón porque es sano está totalmente fuera de lugar. Es completamente absurdo. No puede comprar salmón. No entra ni en su dieta ni en su cabeza ni en nada. Entonces, todo esto está, el ingreso es realmente lo que determina lo que podemos comer, lo que podemos pagar. Aunado a eso está el tiempo. Vivimos en una sociedad en la que ya no hay tiempo para comer, no hay tiempo para cocinar. La gente, ¿alguna de ustedes cocina? comes lo que cocina, además de Leti. Bueno. Es muy raro y la gente que tiene un trabajo no puede darse el lujo o tiene que sacrificar horas de sueño. Y entonces lo que la gente busca, lo que las amas de casa de hoy que trabajan buscan es comprar cosas que o están listas o están casi listas. Esas comidas preparadas ya casi nada más que descongel lo pongo en un plato. Bueno, eso es lo que se está buscando. Y por ejemplo, la gente, yo he hecho también entrevistas, la gente, los oficinistas, los empleados tienen más o menos una hora para comer. Pero hay algunos tienen media hora para comer. Entonces, cuando tú les preguntas qué vas a comer hoy, te dicen lo más barato y lo más rápido. Y eso terminan siendo generalmente tacos de canasta o así, cosas de puesto de lámina, que son comidas rápidas y baratas. Y bueno, además de esto, del tiempo y del ingreso, otro elemento que es muy importante y determina también nuestras elecciones alimentarias es el sabor. Y entonces, y ahí es donde estamos muy vinculados con esta transformación y con esta distribución porque esos alimentos que yo les decía que están, que tienen azúcar y que tienen grasa y que tienen sal y todo eso, están en todos lados y son asequibles. Cualquiera los puede comprar. Entonces, con esta distribución no tenemos que ir a la tendita del pueblo más recóndito porque tenemos oxos en cada esquina y en los oxos que se venden estos alimentos de muy alto contenido energético, que son baratos pero son llenadores y además no saben rico. Entonces, por ahí es por donde se va la gente y estos son los alimentos que nos están haciendo daño. Y bueno, y en toda esta cadena pongo el elemento de transportación porque de que se produce un alimento a que llega a nuestro plato, ¿saben en Estados Unidos cuánto viaja un alimento promedio? ¿Tienen idea de cuánto viaja un alimento promedio? 1.500 millas. 1.500 millas, un alimento de que fue producido a que llega a nuestro plato. Entonces, hay emisiones de carbono a todo el tiempo en la cadena de abasto alimentario. Bien, entonces vamos a hablar, vamos a seguir hablando de las diferencias. Desde una población rural, pasamos a ser una población eminentemente urbana. Y entonces, la preparación de los alimentos antes se daba en la casa y ahora es comida completa en la calle, que ya está todo listo. Y sobre aquí quiero decir algo, hay estudios que dicen que la comida dejó de ser importante. O sea, nosotros antes nos sentábamos en familia y comíamos y todo eso y esto se ha ido perdiendo. No hay tiempo para comer, no solamente para comprar la comida ni para yo prepararla, sino para comer juntos. Las familias ya no comen juntas. A veces lo hacen los domingos y a veces no. Generalmente la gente que no tiene tiempo come mientras está haciendo otra cosa, come mientras lee, come mientras trabaja en la computadora, mientras se transporta, mientras maneja, mientras platica con alguien, mientras, si me explico, o sea, como que la comida se está perdiendo no el tiempo en comer. Entonces, hay que hacer otras cosas que son importantes mientras se come. La comida antes no tenía marca, ahora casi toda la comida tiene marca. La comida es una mercancía, eso es algo muy importante, son mercancías. El empaquetamiento casi no había antes o nos daban una bolsita de estraza, ¿no? Y ahorita a veces es increíble que compras una cosita, el alimento es de ese tamaño y el empaque es enorme y en estas tiendas han proliferado porque hay de supermercados a supermercados y por ejemplo estos grandes supermercados como son las Megas, no sé qué, o el Hiper, no sé qué, o el Costco o el Sam's, los empaquetamientos son mayores también, los embalajes son mayores. Bien, la compra se hacía antes en mercados, ahora todos en supermercados y los problemas nutricionales es que antes había desnutrición y ahora hay sobrepeso y obesidad. Bien, vamos a hablar de qué se consume en México, esto se llama suministro energético alimentario, es decir, los mexicanos de dónde tenemos nuestra energía, principalmente de país, pero llama muchísimo la atención que lo que le sigue es el azúcar. Bien, vamos a ver cómo ha disminuido, esto es súper interesante, cómo ha disminuido, no es que ya hemos dejado de cosas dulces, lo que sucede es que más o menos en el 87, 88 o casi al 90, entró así con bombo y platillo los edulcorantes artificiales, entró el canderel que es NutraSuite y cual tiene diferentes nombres y entonces como a todo el mundo le gusta comer cosas dulces, el canderel fue un producto de Monsanto además, que no se quería permitir en Estados Unidos y hubo presiones, presiones muy fuertes para que se permitiera y se legalizara, pero hay muchísimos estudios, películas, libros enteros tratados que hablan de todo lo malo y todo el mal que hace el aspartame, desde cáncer, desde subir de peso, porque no solamente no ayuda que no bajas de peso, subes de peso y creación de tumores, arteriosclerosis, migrañas, problemas fuertes. se anuncia el aspartame como el endulzante que puedes utilizar bueno, hasta para hornear, que es completamente inocuo, no te va a pasar nada, si quieres cuidar tu salud, casi tienes que usarlo y está en todos lados y aunque uno diga bueno, yo no quiero consumir este aspartame, está en los yogures, en las gelatinas, en las medicinas, en los graves para los niños, tipo paracetamol, en los antibióticos, está en las gelatinas, en los refrescos, está en todos lados, porque es sumamente económico y es 400 veces más dulce que el azúcar. Ahora, ¿cómo es que algo no tiene calorías? Si hasta el apio tiene calorías. ¿Cómo es? A ver, explíqueme a alguien, ¿cómo es que algo que ingerimos no tiene calorías? Si yo me trago un chicle, ¿tiene calorías el chicle? ¿Un pedazo de calcón tiene calorías? Si lo puedo metabolizar, sí. Si no lo puedo metabolizar, no. El aspartame, el 10% es metanol, que es un veneno, pero lo que sucede con el aspartame es que no lo puedes metabolizar, pero eso no tiene calorías. ¿Ok? Bien. Entonces, ha subido el consumo de edulcorantes, así lo quieran o no lo quieran. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Leer todas las etiquetas, saber qué es lo que tiene todo. Ahora, hay algo muy interesante, el aspartame, como azúcar, tiene un montón de nombres, pero muchísimos. Está el azalfame, K, y las azúcares, esa carosa, sucrosa, maltodextrina, muchísimos nombres para algo que es igual de malo. Entonces, tenemos que estar informados. El hablar de soberanía alimentaria, el hablar de alimentación sustentable, tiene mucho que ver con cuestionarnos lo que estamos comiendo. Si pensamos que todo lo que está en el súper es bueno para mí y todo lo que anuncia la televisión es bueno para mí, ese es un error, Carrajal. Tengo que cuestionarme todo lo que como. ¿Por qué lo como? ¿Por qué lo escojo? ¿Por qué lo como? ¿Ok? Por ejemplo, regresando a los doritos, yo estoy seguro, puedo apostar aquí que todos han comido doritos y después los van a seguir comiendo y yo también porque es un producto social. Muy bien, es cierto, como los refrescos, como un montón de cosas que voy a hacer una fiesta y cómo no voy a dar refrescos, pues no los das y ya, haces agua de jamaica, ¿no? Y de botanas, pues no voy a dar doritos, voy a dar apio, ¿no? ganahorias o brócoli o no sé. Entonces, son cambios muy radicales que no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Porque vamos a ser señalados. Entonces van a decir, no, pues la neto está loco, es un radical, ¿no? Este, hace esto y lo otro, ya aquí, ya, ya. Bien, esta transición alimentaria de la que hemos estado hablando tiene una como característica principal que ha aumentado nuestro consumo de alimentos de origen animal, esto es carne, huevos y lácteos, así como también de productos industrializados que vienen acompañados, todos ellos, de azúcar. Entonces hemos elevado nuestro consumo de azúcar y nuestro consumo de alimentos de origen animal. Bueno, en esto está, si leyeron el artículo propuesto para esta sesión, que es el de Giancarlo, que es el de alimentación, cambio climático y alimentación, es excelente artículo y habla realmente de esto, de esta problemática y de cómo se ha elevado el consumo de carne en el mundo. O sea, los que ya comían carne, pues ¿qué creen? Que comen más, no es suficiente, comen más. Y los que no comían, como es el caso de Asia, por ejemplo China, han duplicado su consumo. Esto es muy fuerte, esto es muy duro, porque además, lo vamos a ver, la carne es lo que más contamina, es lo que más emite CO2, ¿ok? Y no es lo más sano. Yo no propongo aquí que sean vegetarianos, pero todos los investigadores coinciden en que para una alimentación sustentable es muy importante disminuir nuestro consumo de carne, sumamente. Hace muchos años, uno comía carne para una celebración, para un evento, algo especial, ¿no? En Estados Unidos, el Thanksgiving o la Navidad o cosas así. Ahora se come carne por cualquier razón, desayuno, comida y cena. Bien. Bueno, ahí está la gráfica. Y ahora vamos a hablar del CO2 que tiene cada alimento. Fíjense, las manzanas y las peras que igual se trasladan y bla, bla, que no tienen casi empaquetamiento aunque sí tienen algo, bueno, tienen un punto, un kilogramo de manzanas o de peras, tiene un kilogramo de CO2 equivalente. Fíjense la diferencia con la fruta congelada, o sea, el que ya haya estado en un congelador que está, necesita energía, ¿no? Tiene un costo o unas emisiones de 2.77. La papa, punto 52, pero cuando está congelado el vegetal, 3.06 y cuando son exóticos, es decir, cuando viajan para que lleguen a nuestra mesa, tiene 8.10. Bien. Ahora veamos el caso de la leche. La leche, 1.64, pero la leche en polvo, 11.65. Las aves, 4.05, el puerco, el tosino y la salchina, 10.29, el cordero, 15.53 y las palmas se las lleva la carne de res con 25.3. Y la verdad es que creo que, voy a generalizar, pero la mayoría de la gente en México, en México somos muy polleros, pero en Estados Unidos se consume muchísima carne de res, muchísima. Bien. Esto es algo muy interesante porque el poder del consumidor y alianza por la salud alimentaria están pronunciándose por un mejor etiquetado de alimentos. El etiquetado de alimentos que tenemos es muy pobre. ¿Por qué razones? Bueno, porque te dicen lo que te quieren decir y lo que no te lo quieren decir te lo dicen a medias o te lo dicen en letra chiquitita, pero por ejemplo un etiquetado bueno de alimentos debería tener esta información también. Es decir, cuántas emisiones tiene este producto, cuánto viajó, a veces nada más estamos consumiendo por si me engorda o no me engorda o si es nutritivo o no es nutritivo pero ¿es sustentable este alimento? ¿Es sustentable consumir leche en polvo? No lo es. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque la podemos almacenar muchísimo tiempo. Las harinas, por ejemplo, hay estudios que dicen que una harina no debe durar más de 10 días. ¿Conocen ese estudio de McDonald's? En que una fotógrafa le trae a una hamburguesa y pasa un año y la hamburguesa está intacta, el pan intacto, las papas idéntico, pasan dos años lo mismo. Entonces es increíble cómo es un alimento que no se echa a perder. Entonces no hay alimento. Un pan de panificadora, de panadería, no les dura más de 6, 7 días. Hagan ustedes la prueba cuánto dura un marinela o un bimbo. Puede llegar a durar hasta meses. Estamos hablando de que eso estamos consumiendo, entonces imagínense el daño que nos estamos haciendo. Entonces hablar de alimentación sustentable comprende la seguridad alimentaria, es decir, tener suficientes alimentos que sean accesibles, atrequibles, nutritivos y nuevos. Pero también y un punto súper importante es la producción local. Eso está muy vinculado a lo que es la soberanía alimentaria y a la seguridad también. Y lo traigo ahora porque en la primera sesión que estuvimos aquí se habló mucho sobre los huertos. Hablaban de huertos comunitarios, de huertos escolares, de huertos urbanos y esto es muy importante porque los huertos han sido importantes siempre, pero se usan a conveniencia del Estado. Por ejemplo, los primeros siempre han existido pero así modernos se remontan a la revolución industrial cuando se hace la migración de los campesinos a las ciudades y se convierten en obreros pues vivían en muy malas condiciones y no había súper. Entonces eso se estaba convirtiendo en un problema. Entonces el gobierno tiene la estupenda idea de que haya jardines para los pobres, así se llamaban, poor gardens, donde estas personas podían sembrar sus alimentos y esto, bueno, los ayudaba muchísimo a su autoconsumo. Después, más adelante, en la Primera Guerra Mundial, también el Estado empieza a hacer campañas, a exhortar a la gente a que plante sus propios alimentos. Estos se llamaron war gardens, o sea, huertos de guerra. En la Primera Guerra Mundial se llamaron liberty gardens, o sea, los huertos de la libertad y en la Segunda los victory gardens y estos eran los eslogans. Entonces, le dice la niña a la mamá, este invierno vamos a tener mucho que comer, ¿no mamá? Entonces el mensaje es cultiva tus propios alimentos y envásalos. ¿Ok? Entonces tú produces localmente y yo envaso. Entonces era buenísimo. En tiempos de guerra, hombre, sensacional. Aquí hay otra. ¿No? Dice, crece tus vitaminas a la puerta de tu cocina. Igual aquí. Tu huerto de Victoria hoy es más importante que nunca. Bien. ¿Qué pasó después? Termina la guerra y ¿qué sucede con estos? Eran como 600 mil en Estados Unidos, por ejemplo. Una cantidad exorbitante de huertos. ¿Qué pasa terminada la guerra? Pues se retiran huertos y entonces pues ya son parques o lugares para hacer estacionamientos o centros comerciales o cualquier otra cosa menos un huerto porque entonces ese poder lo retoma el Estado. ¿Ok? Porque quien tiene el control de los alimentos pues tiene el control de las personas. Eso lo decía Kissinger, ¿no? Entonces es muy importante tener ese control, no solamente decir y decidir qué consumo, sino tener esa idea de yo puedo producir mis alimentos. ¿No? Tener eso a lo mejor no totalmente pero sí en parte y tener redes en las que eso ya existe en muchos países, ¿no? Que hay esas redes en que yo produzco esto y ella produce tal cosa y bueno intercambiamos y en este sentido hay un movimiento importante ahorita que inició una pareja de canadienses que ellos escribieron un libro, está en Amazon, es un bestseller que se llama La dieta de las 100 millas, 100 millas son 160 kilómetros. Entonces ellos se propusieron durante un año no consumir nada que saliera de una producción fuera de 100 millas, ¿no? O sea, de 100 millas de aquí a mi plato. Y entonces en este libro cuentan sus experiencias y sus peripezas y es este, es una dieta de Vancouver ellos y se ha adoptado esta dieta ya en algunos países de Europa. Un movimiento interesante es el de la comida fea, se llama Ugly Food Movement o Campaign y realmente se trata de verduras y frutas. Bueno, en Estados Unidos el 30% de las frutas y de las verduras que se producen se tiran, se tiran por feas y con fea quiero decir que no cumplen con los estándares ni de tamaño ni de color ni de forma. Así tan quisquillosos los americanos en ese sentido que tienen por ejemplo un molde donde debe caber una manzana. O sea, todas tienen que ser igualitas, del mismo tamaño y el mismo color. Entonces, si tenemos verduras como estas, las desechan. Este movimiento lo que está buscando es que estas verduras lleguen al supermercado, que las podamos comprar con un descuento, o sea, que no cuesten lo mismo, ok, pero que lleguen ahí. Incluso ellos están también viendo que haya supers, o sea, o mercados exclusivamente con este tipo de verduras. Y bueno, tienen una cuenta en Twitter y todo esto y por ejemplo en la cuenta en Twitter salen fotos muy simpáticas de frutas y de verduras de formas muy raras, inusuales, dijéramos. Pero no por eso tienen menos nutrimentos o están malas, simplemente son diferentes. Otro movimiento interesante es el de Slow Food. Slow Food nace como respuesta al Fast Food. Cuando quiere entrar a McDonald's a Italia, Carlo Petrini que es su fundador, inaugura o inicia este movimiento que es comida lenta, es recuperar la gastronomía regional y la producción local y defender nuestra comida pero sobre todo despacio. O sea, no vamos a comer en tres minutos como en ustedes y vamos a generar un montón de basura porque eso es lo que sucede en los restaurantes de comida rápida, todo es rapidísimo pero la cantidad de basura que se genera ustedes véanlo porque no hay platos, es terrible y bueno, no empezó siendo así, McDonald's, los primeros platos de McDonald's eran todos unicel, era así terrible, ibas a comprar cinco cosas y salías con una montaña de basura. Bien, entonces este es un movimiento que busca esto, no solamente no comer rápido sino no vivir rápido porque vivimos muy rápido por eso no hay tiempo para comer ni hay tiempo para hacer una compra ni hay tiempo para cocinar eso no es importante ha dejado de ser importante y ya con esto cierro es un movimiento un proyecto que está iniciándose en Chiapas parece que en abril de este año y el portavoz es Jamie Oliver el chef inglés y bueno allí está el poder del consumidor también la alianza por la salud alimentaria algunas universidades de Chiapas algún hospital y se trata de dice proyecto Pozol y el eslogan es más sano comiendo como mexicanos se trata de que la embotegadora Coca-Cola en Chiapas está sumamente agresiva tienen precios especiales para los indígenas les llevan como se llaman estas máquinas expedidoras a comunidades indígenas es terrible lo que está viendo hay anuncios de la Coca-Cola en todos absolutamente los parques los lugares es terrible lo que está entonces dice que tomen Pozol que es esta bebida de cacao y maíz que es además sumamente nutritiva en vez de tomar tanta Coca-Cola pero también dicen ellos quieren que se dé clases de cocina en las escuelas por ejemplo talleres de cocina que los niños no niñas niños y niñas aprendan a cocinar porque yo lo que creo es cualquier persona que coma tiene que aprender a cocinar porque si es como una responsabilidad y delegamos esa responsabilidad a alguien más si no fue mi mamá si no fue mi abuelita mi tía entonces que sea la industria o la señora de la esquina o el carrito de los hot dogs y delegamos eso que es tan importante y delicado en nuestra vida porque realmente nos moldea como personas nuestra salud el 95% de las enfermedades tienen su explicación en la alimentación entonces la alimentación no es algo menor es algo sumamente importante Muchas gracias Verónica creo que estuvo interesante muy a tierra todo bajando mucho los conceptos que venimos trabajando acá y creo que muy importante puedo ver que tu exposición queda clara que primero estamos comiendo veneno puro así claramente y yo hablo de eso porque retomo una campaña internacional de la vida campesina que empezó en Brasil que es actualmente el mayor productor y consumidor de agrotóxicos en el mundo y el segundo productor de soya transgénica que está vinculado a las dos cosas donde el movimiento social como forma de combatir y de proponer soberanía alimentaria atacó desde los venenos desde el agrotóxico que era mucho más fácil de hablar que el transgénico hablar que el transgénico la gente ni sabe qué es no le importa no le llega sin decir estás comiendo veneno tanto por ciento de tu plato cada brasileño consume 80 litros de veneno por año con datos muy duros fue una forma de a la vez no solo problematizar ese tema como también el modelo productivo de los transgénicos que utiliza mucho más agroquímicos creo que es interesante por eso y otra cosa que queda clara también en tu disposición es que no tenemos ningún tipo de soberanía en lo que comemos o sea no tenemos tiempo para comer no producimos nuestra propia comida la culinaria se está perdiendo y es muy fuerte eso porque pensando en México que incluso tiene la culinaria como patrimonio material de la humanidad etc es muy fuerte que pase eso acá porque si está pasando eso acá imagina en países donde el tema de la culinaria no está tan debatido la gastronomía no está tan vinculado al imaginario popular o sea en Brasil hablar de gastronomía es hablar de algo totalmente gourmetizado para la élite entonces es interesante eso porque tenemos también esta tarea de descolonizar la gastronomía descolonizar a lo popular y a la vez retomarla como práctica cotidiana o sea si no podemos cocinar nuestra propia comida no tenemos ningún tipo de soberanía o sea empezamos desde ahí y creo que es interesante también volviendo en la sesión sobre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria hablamos mucho de lo que nosotros mismos podemos hacer como prácticas concretas y cotidianas creo que hablamos del tema de la carne un kilo de carne emite la misma cantidad de gases de efecto invernadero que un auto que percorre 65 kilómetros o sea un kilo de carne demasiado entonces proponemos acá que podemos dejar de comer carne un día por la semana no es ser vegetariano pero con prácticas concretas que pueden tener un efecto a la larga y entonces son cosas que me parecen interesantes el tema del etiquetado también de los alimentos por ahí pasa algo central de la soberanía alimentaria también no nos informan claramente y de una forma inteligible porque no es solo poner ahí tiene que ser una información que pueda ser accesible al conjunto de la población o sea no hay ningún tipo de soberanía estamos comiendo ciegamente confiados en el estado que justamente está ausente porque el estado tiene una función reguladora el estado tiene que regular que comida está siendo servida a la población incluso por el tema económico porque después se gasta mucha plata en el sistema de salud justamente por la persona que está comiendo veneno y en el tema de etiquetado entra el tema de los transgénicos también claramente que es una pelea mundial de Monsanto contra los etiquetados si su producto es inocuo porque la gente no puede saber que está comiendo transgénico y puede elegir entre transgénico y no transgénico elegir entre que toda la comida tenga la información no solo nutricional no solo productiva sino también social que fue algo que hablamos también desde la perspectiva de la ética en la alimentación yo tengo que saber si la comida que como tiene trabajo esclavo si tiene trabajo infantil cosas fundamentales y que si empezamos a hacer esas preguntas y si empezamos a moldear nuestra dieta cotidiana a partir de esas preguntas muchas máscaras se caen y el poder del sistema agroalimentario se puede haber debilitado porque nosotros no preguntamos nada de eso y claramente estamos comiendo comida con mucha injusticia ambiental social y sin ningún tipo de soberanía creo que antes de abrir las preguntas creo que ese es el gran tema en Brasil en la central de abasto más grande de América Latina que queda en São Paulo ya hay un proyecto por esa campaña de los alimentos feos de que la misma gente ahí los mismos productores hicieron una se me olvidó el nombre ahora pero bueno lo guardan todo lo que no se ve en el día por una cuestión estética por una cuestión comercial de calidad y lo separan y después lo distribuyen a guarderías a escuelas y o sea son más de no sé cuántas más de 10 toneladas por día otro dato también que vi que en Brasil una familia promedio una familia promedio tira a la basura un kilo de comida al día comida buena porque no quiso comer por los motivos que tú dijiste entonces o sea son cuestiones que nosotros también podemos empezar a empoderar pero que sin queda claro eso y que la soberanía alimentaria no solo como una práctica macro de sistema y de combatir el sistema agroalimentario sino de cotidiana de volver a cocinar porque realmente la gente se está olvidando de cocinar la culinaria está perdiendo seguramente mucha gente acá no sabe cocinar y la generación futura menos todavía si sigamos en sus mismos criterios esa falta de tiempo pero son todas cuestiones que involucran la justicia social también el trabajador no tiene tiempo para comer porque ha explotado tiene que comer parado yo acá veo la gente comiendo parada es una violencia simbólica muy fuerte que tiene que ver con parte de todo el sistema capitalista al fin y por eso también siempre volvemos al tema de la soberanía alimentaria y no solo seguridad alimentaria porque realmente es una disputa política una disputa muy fuerte contra un modelo civilizatorio contra el modelo de producción industrial porque toda esta comida que estamos comiendo es comida industrial por eso tiene un molde porque es como producir un plástico como producir un vaso es la misma lógica para producir una manzana la misma forma la misma concepción y todos nosotros estamos expuestos a eso el tema de los consumos exóticos también yo estuve en Suecia y me llamó mucho la atención que me dijeron que es el país del mundo con mayor consumo per capita de banana Suecia está a mil hacia dos mil kilómetros de cualquier pie de plátano imaginable y el país con mayor consumo per capita porque parte de ese modelo del sistema agroalimentario quiere vender plátano para Suecia no quiere vender acá en Chiapas quiere o sea tiene un consumidor padrón y hace ese consumidor entonces el tema del consumo de temporada o sea es muy importante eso porque eso pasa por nosotros yo tengo que tener claro que no puedo comer manzana todo el tiempo no puede ser mi desayuno todos los días son cuestiones que tienen que ver con lo social pero tienen que ver con nuestra propia disciplina cotidiana y aparte de la reincorporación de intentar buscar hábitos alimentarios no solo sanos sino socialmente sostenibles y que sean coherentes con todas nuestras prácticas diarias por eso hablamos de soberanía alimentaria dentro de las universidades primero dentro de nuestra propia casa son espacios y escalas chicas donde sí tenemos impacto si uno empieza a cambiar su dieta cambia la dieta de toda la familia porque la madre ya no va a querer cocinar si sabe que a ti no te gusta tal cosa o lo va a hacer menos y empieza a politizar desde abajo porque siempre estamos muy preocupados con la macro con lo grande y en nuestra cotidianeidad comemos la misma chatarra siempre por el gusto porque me gusta pero que gusto es ese es un gusto colonizado es un gusto impuesto que tiene que ver con todo ese sistema tenemos que descolonizar incluso nuestros hábitos de lo que me gusta lo que no me gusta hasta que punto yo realmente estoy eligiendo eso por ejemplo eso de vender la fruta verdura fea es algo que se tiene que batir incluso con el vendedor mismo porque es algo muy loco porque el mismo vendedor no lo pone a disposición porque lo tira de hecho si uno empieza a hacer reciclaje hay un montón de comida buena que lo tira simplemente porque no está en el molde que es vendible entonces es algo que incluso se tiene que debatir incluso y ahí está la complejidad del tema con argumentos capitalistas o sea no puede está perdiendo plata no puede tirar eso y lo que se hace en algunos lugares y quizá después quizá el líder puede decir lo que se hace en el mercado que él trabaja ahí en Tlalpa que pone la berenjena buena la berenjena fea con dos precios diferentes porque incluso dejar los alimentos más accesibles a la gente de bajos ingresos que no le importa la apariencia quiere tres manzanas por 20 pesos de la buena o tres por 10 pesos yo voy tres por 10 pesos no me importa que esté fea que sea chica entonces ni esas mismas estrategias de comercialización los mismos vendedores ni las cadenas ni hablar pero incluso en ferias en los mismos tiangues muchos productores lo tiran porque sabe que la clase media no va a comprar porque está todo pensado para un consumidor padrón y que incluso somos nosotros nosotros estamos en eso por eso también hay que estar bien claro tener esa autodisciplina también de dejar de querer lo más bonito lo más lindo eso de los niños incluso en las guarderías en las maternidades el primer alimento que le dan muchas veces es leche en polvo que ya viene con azúcar y vi algunos estudios cómo eso afecta el primer alimento fuera del útero cómo eso queda grabado en la cabeza de la persona le marca y es justamente el primer alimento que le da en la guardería muchas veces antes mismo de la leche materna o sea como una estrategia comercial porque son las mismas empresas que están por detrás de la distribución hacia el estado y por eso también hablamos como estrategias de soberanía alimentaria que el estado compre alimento de los productores familiares de la agricultura campesina y deje de comprar todos los hospitales cárceles escuelas que compren de producción orgánica de preferencia de producción familiar para no entrar en esos círculos mercantiles pero o sea esa misma gente sabe y quiere que los niños en las maternidades coman eso primero porque va a quedar en la memoria y por medio de esas elecciones se crea una oferta y una demanda entonces eso no debemos de verlo menos porque es lo más o sea nosotros podemos decidir qué queremos y también exigir al estado si queremos o no tomar coca cola como ocurrió en Bolivia que se salió la coca cola entonces sí creo que se puede avanzar muchísimo en las escuelas creo que se puede hacer muchísimo confort es decir todo es bienvenido pero tenemos que tomar la decisión hay muchos estudios de cómo hemos ido comiendo menos comemos más pero de menos productos o sea la diversidad alimentaria se ha reducido dicen los chinos que una buena alimentación tiene que tener en una comida por lo menos 30 productos diferentes y hay estudios que la dieta occidental que es algo que no traté pero es algo que Estados Unidos impuso al mundo después de la segunda guerra mundial no solamente porque mandaba alimentos sino porque nos bombardeó con un estilo de vida y realmente ya todos comemos lo mismo y en los aeropuertos de todo el mundo está lo mismo pero hay estudios que dicen que un niño por ejemplo de 10 años más o menos no consume más de 10 alimentos es terrible esto y que realmente nos pone a pensar o a reflexionar si realmente somos omnívoros o sea realmente comemos todo comemos moscas como se hacía antes o hormigas o ajolotes o muchísimas cosas que se consumían antes y ahora por supuesto que no bueno por mi parte es todo y agradecer Verónica por la charla por los datos o sea por lo que mostrás y lo que ya venimos hablando es un genocidio lo que está pasando y tenemos que empezar a dar los nombres a la cosa ellos nos están vendiendo cosas que nos están enfermando crónicamente saben de eso como el compañero acá nos dijo y siguen haciendo entonces hay que empezar a guardar eso porque tarde o temprano se va a tener que hacer un juicio a esas multinacionales porque están enfermando toda una generación dos quizás tres si nosotros no nos levantemos y hacemos algo y eso que hablas de la malnutrición es muy importante solo un unico dato porque me parece importante eso históricamente siempre hubo hambrunas hubo epidemias de hambruna pero mientras por sequía por cuestiones más que nada climáticas o de guerra pero más allá de estos eventos puntuales no había malnutrición aunque la gente comía cantidades mucho menores porque al comer cosas de temporada el mismo cambio de dieta obligatorio los nutrientes que faltaban un día por el cambio de dieta y no había malnutrición porque había una diversidad que no era por la interacción con el medio ambiente nada más entonces la forma como comemos hoy es lo que condiciona Lev hablaba Lev que va a dar la próxima sesión hablaba en una charla contestando a ella sobre el tema de los celiácolos sobre la enfermedad que hoy hay mucho más porque hay gluten en todo es como que la gente está mucho más expuesta por una dieta mucho más limitada incluso si vas a ver la dieta de pueblos muy selvajes de África que todavía están incomunicados es mucho más variada que la nuestra y aunque sean personas flacas etcétera no están malnutridas por la misma variedad que obliga el consumo de temporada no puedes comer papa todo el año y eso te obliga a comer otras cosas y tu dieta queda mucho más completa bueno vamos a volver ahora con Líber que va a hablar un poco de algunas experiencias bueno yo me llamo Líber y quería compartirles un poco del proyecto en el que estoy vamos a cumplir dos años y bueno el chiste es un mercado que lleva dos años y surge a partir de una problemática de una vivencia personal y es que mi familia es productora de lácteos de cabra en el estado de Morelos entonces yo como ahí a finales de la prepa empecé a vender los quesos por mi parte como para ganar un poco de dinero y demás y a partir de esto pues me di cuenta que no había espacios en donde ofrecer los productos y también al final de la prepa estuve en un proyecto que estoy que se llama Cualti México que es un proyecto de agricultura urbana que tenemos una chinampa en Xochimilco y hacemos talleres tenemos tres azoteas en fin hacemos muchos muchos proyectos relacionados a la temática sobre todo agricultura urbana y periurbana entonces a partir de esto pues yo había formado ciertos contactos con los vecinos chinamperos y con mucha gente que hacía cosas en la ciudad muchos colectivos y entonces a partir de esto pues yo me encontré con que no podía vender los quesos que hacía mi familia y pues surge la idea de crear un mercado aprovechando las redes que habíamos formado y aprovechando que mi familia era productora entonces a partir de esto pues se nos ocurre crear el mercado y el primer la primera cuestión con la que ah bueno como precedente también intentamos porque hasta hace unos 5 años empiezan a haber mercados como tal en la ciudad ya catalogados o sí, sí catalogados de esa manera como orgánicos entonces los quesos que yo producía eran orgánicos y el único mercado que había era el mercado del 100 en la Roma intentamos pero era muy caro para empezar y lo segundo no me aceptaron porque pedían n cantidad de requerimientos entonces empezamos con inmiscuirnos un poco en la problemática del orgánico y además las problemáticas que surgen al colocarle este adjetivo y decidimos llamarle mercado alternativo definiendo al mercado alternativo con muchas cosas a Lucas le mandé un texto en donde definimos más específico y puntual lo que para nosotros es alternativo entonces el mercado desde un inicio trata de incorporar productores que no tienen certificación y que pueden o no ser orgánicos pueden ser artesanales o de agricultura familiar sin necesidad de tener un adjetivo como orgánico sin embargo así cuidamos que cumplan con ciertos requerimientos que buscamos los cuales son muy amplios pero creemos que todos estos indicadores que nosotros tomamos representan un beneficio ya sea para el consumidor o para el productor entonces les voy a mostrar un poco de las fotos somos 30 productores alrededor de 30 productores también es un anuncio el próximo sábado y domingo tenemos el segundo aniversario y tenemos muchas actividades aquí traje propaganda si pueden pasarla hay unas que tienen el programa atrás y otras nada más el mapa pero pues ahí pásenla y bueno como parte esencial del proyecto era como darle una identidad al productor sabemos que la tiene pero anda perdida como en el colectivo urbano ciudadano propiamente de la ciudad anda perdido ahí como la identidad de quien produce los alimentos entonces como parte de ese esfuerzo hemos creado diferentes dinámicas y una de ellas es por ejemplo todos los sábados lo hacemos todos los sábados sin falta y todos los sábados hay una conferencia taller música o lo que sea y el productor adquiere el compromiso al momento de entrar al mercado que tiene que compartir sus conocimientos de alguna manera un sábado y bueno operamos con cuotas de los mismos productores no recibimos apoyo de nadie entonces también ese día el productor no paga cuota son alrededor de 100 pesos la cuota por productor aunque está a tratar y aceptamos trueque porque si hay veces que nos va mal pues solo son 50 pesos depende del día pero esa es como la dinámica también otra parte como para acercar justo al como para acercar al imaginario colectivo la identidad de los productores y de lo que producen armamos visitas a los sitios de producción gratuitas o con un costo mínimo que es representativo porque sacamos coches o sea ponemos prestados 5 coches y los recogemos en un punto los llevamos hay una comida y los regresamos ahorita les voy a mostrar un poco de eso pero también bueno un poco relacionado al seminario de lo que hablábamos era este era también la cuestión del territorio y una parte muy importante y que hemos querido rescatar es justo esta parte del territorio es de dónde vienen los productos y qué implicaciones tienen como se decía en la presentación pasada pues la implicación de cuánto viaja un producto hasta nuestros platos por ejemplo tenemos este tipo de materiales en el que localizamos a cada productor con todos los polígonos de la delegación aquí está Tlalpan la mayoría están en Tlalpan y tú puedes picar por ejemplo aquí y este es un estable en Topilejo que produce quesos y viene aquí su información etcétera bueno voy a cerrar esto esta es una visita que hicimos a Topilejo al sitio de producción de Víctor que es él él es el que lleva todo este proyecto también una parte importante del mercado voy a ir así como saltándome porque voy sobre las fotos no esperen ningún hilo conductivo en mi presentación pero también una parte importante del mercado y que tratamos de rescatar es la agrodiversidad que existe en México y además también como quitar justo lo que se hablaba en la presentación pasada como el estigma que los alimentos son de una forma y no son de otra no son de un tamaño tienen cierto aspecto o cierto color entonces les voy a pasar como unas fotos así de 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 lo que hacemos por ejemplo estas mieles hay mieles como de cinco colores aquí estas son de Texcoco que es nuestro productor más alejado que está a 65 kilómetros del mercado a una parte importante aquí es tratamos si bien asumimos como una realidad que este tipo de productos aunque nosotros no los llamamos alternativos son más caros que los convencionales no siempre pero a veces lo son tratamos de llevar a la reflexión y creo que es uno de los tres y los conductores del mercado es tratar de llevar a la discusión al imaginario ciudadano que la crisis ecológica la crisis de alimentación no es una crisis ecológica en realidad sino es una crisis política y de un sistema entonces bajo este aspecto pues nuestro nuestra forma de abordar esto es trascender a esa cuestión de no más lo ecológico no más lo sustentable no más lo verde tratamos de trascender y provocar en la gente una reflexión de acerca de por qué nosotros decimos que los alimentos son caros o por qué nosotros encontramos en el superama el kilo a veces de sandía yo lo he visto así un día hubo una oferta de un peso el kilo de sandía y entonces no nos vamos a reflexionar y entonces es donde trasciende la discusión y entonces entramos al aspecto de realmente los alimentos son caros o ganamos poco hay que exigir más salario hay que exigir menos precariedad laboral etcétera entonces es ahí que tratamos de trascender y el mercado también se consolida como un espacio político y de reivindicación de derechos de los consumidores y de los productores por ejemplo también tenemos ciertos ciertos puestos que no cubren la cuota y que son espacios solidarios que tienen que tener ciertas características por ejemplo este es uno que es hay un problema en la presa Temacapul y en Jalisco muchos ya lo escucharon son hechizas que quieren inundar un pueblo para poner una presa entonces esta salsa la produce una comunidad de ahí bueno la comunidad de Temacapul en el esfuerzo por recuperar la biodiversidad por ejemplo este es un taller de nixtamalización se llevó el maíz ya alcalinizado un día antes y nos ponemos a hacer las tortillas ahí todos juntos llevamos exposiciones de la diversidad de maíces esta es por ejemplo la visita que hicimos al sitio de producción de Víctor entonces por ejemplo aquí ellos están explicando se armó un círculo y ellos explican su motivación primero para empezar a producir de esa manera agroecológicamente las complicaciones que han tenido y se recorre con todos el sitio de producción mientras ellos van explicando y bueno todos les pueden hacer preguntas y ellos están más que felices con responderla y al mismo tiempo al final se le permite a los asistentes que cosechen ellos mismos y el productor pues ya cobra lo que cosecharon y también hacemos alguna actividad relacionada al trabajo en sí entonces aquí estamos haciendo una cama de cultivo en fin este es otro sitio de producción que este es de Silvia de Iztapalapa igual la conferencia se da un paseo por el huerto el invernadero lo que sea aquí hicimos un bocashi este es un proyecto de una comunidad indígena tlahueca en el estado Morelos que es de temporada su producción porque son hongos silvestres entonces dura cuatro meses nada más lo deshidratan y lo envasan pero pues la diversidad que puedes encontrar de hongos en época de lluvias pues es inmensa también siempre hacemos mucho hincapié en nombrar al productor por su nombre y la gente los empieza a conocer por su nombre y se ha dado una dinámica muy padre en la que le empiezan a intercambiar semillas a Silvia o alguien le dice oye hazme un huerto en mi casa y entonces ella cobra por ese servicio esta es una visita a una chinampa que hicimos la más reciente por ejemplo aquí está lo que se decía los jitomates vemos que hay como yo veo aquí como cuatro tipos de jitomates así el pera el riñón el guaje por ahí debe haber alguna bola todavía verdes entonces está muy padre las peras por ejemplo o sea todas algunas hasta se están pudriendo por un cacho porque se cayeron y las recogió pero también es una parte es una parte formativa o sea como les comentaba era una parte importante del mercado empezar a formar a la gente y empezarles a hacer este tipo de reflexiones que se las las empiecen a reflexionar vean aquí hay también cantidad de jitomates entonces pues ya eso es ah bueno esto solo la elegí porque vean esto y pues ya solo son unas fotos si alguien quiere visitar el mercado ahorita nos encontramos en una etapa en la que ya estamos llenos porque el espacio es limitado es una casa de la cultura de la universidad del estado de méxico que nos prestan solamente por armar las actividades ahí porque ellos reciben a cambio como que pues argumentan que están haciendo una actividad más y nos dan el espacio sin embargo pues mucho del material es de nosotros o sea mesas bocinas etcétera entonces pues nada por ejemplo aquí Silvia está dando un taller de semillas lleva las semillas todavía en vaina lleva la flor secándose y lleva una colección de semillas tenemos también intercambio de semillas permanente y pues bueno ahí les dejo la experiencia ah también les comentaba que el espacio es limitado entonces ahorita ya estamos ya no estamos aceptando casi productores porque ya no tenemos espacio y porque también muchos de los productores con lo que nos hemos encontrado es que la producción no está muy diversificada en el DF entonces es difícil por ejemplo encontrar carne con las características que buscamos nosotros y si lo hay es por ejemplo Silvia o Víctor pero llevan uno o dos pollos al mercado y entonces la gente les pide más pero no hay pollos también es tratar de acostumbrar a la gente que no van a poder comprar tres pollos van a poder comprar un pollo nada más y solo ahorita ya estamos aceptando nada más nada más este nada más ciertos productos con los que no contamos porque también tratamos de asegurar la diversidad del mercado y si bien es una realidad que la mayoría de nuestros consumidores es gente del centro de Tlalpan que tiene cierto nivel adquisitivo de clase media alta también hay una parte muy importante del mercado porque también llevamos registro de donde nos visitan y nombre y así entonces les damos con un poco de seguimiento y creemos que hemos cumplido con el objetivo porque la mayor parte tengo tiempo todavía porque la mayor parte de los consumidores vienen de Tlalpan o por lo menos de las delegaciones del sur del distrito federal y bueno también les decía asumimos que estamos ofertando a un mercado limitado y que solo algunas personas pueden accesar a eso pero no en todos los casos hacemos también a veces nos aventamos a hacer análisis en comparación con los supermercados ahorita estaba buscando esa foto pero no está es una tabla con 10 productos y en comparativo con 5 supermercados y en algunos productos estamos más bajos y en algunos productos estamos 5 pesos más caros o algo así pero sí es una realidad que este tipo de productos es un poco más caro porque requiere más trabajo porque no puedes producir tanto etcétera por lo que hemos hablado en el seminario y bueno lo ideal sería llevar este tipo de proyectos a Iztapalapa pero es muy difícil o sea el que el productor acepte el no ganar 10 pesos más en una lechuga pues no lo va a querer hacer porque hay una precariedad laboral y una precariedad con la que vivimos todos que vivimos al día entonces si puedo sacar 10 pesos aunque soy un poco egoísta es una realidad o sea por más conscientes que estén los productores ellos siempre van a querer vender un poco más cara su lechuga que bajarle 10 pesos por ejemplo y pues ya esa era como la primera experiencia sí los invito a que si tienen algún ah también otra parte importante del mercado es que tratamos que no todos hay dinero entonces por ejemplo en la cuestión de cubrir la cuota del mercado para operación como siempre invitamos a alguien externo y a un interno para dar las conferencias a los que van externos se les paga con una canasta de productos entonces pueden pagar los productores en trueque algo de sus productos se arman las canastas y se le otorga la canasta a quien va a compartir los conocimientos también como la idea de que salirnos de esta dinámica de que todo es dinero todo es dinero y bueno pues los invito a que si tienen algún proyecto o algo así me contacten ahí está en las postales que les pasé el correo nos pueden agregar a Facebook y que me digan yo quiero hacer una conferencia y ya la arreglamos y pues ya eso era todo y voy a seguir con la otra experiencia que es muy rápida que les comentó Lucas ya si quieren unas preguntas o algo así y bueno este es un simposium al que tuve la oportunidad de asistir se llama los sistemas alimentarios territorializados es un concepto que se desarrolla en Francia primordialmente y pues por la por la similitud en la lengua pues ahora se está llamando en Canadá y consiste en analizar y promover los sistemas alimentarios desde el territorio pero no desde cualquier territorio porque el territorio pues es extenso no es geográfico y puede ser cualquiera la definición de sistemas alimentarios territorializados es a escala regional entonces algo muy importante que noté era que tienen una pues una vocación si lo puedo llamar vocación por territorializar las problemáticas entonces aquí les voy a mostrar unos ejemplos por ejemplo este es Quebec y tienen divididos ellos en regiones son 17 regiones y están como por números de iniciativas este es un programa que se llamaron 100 iniciativas locales de alimentación sustentable entonces analizaron eligieron 100 iniciativas que cumplieron ciertos indicadores que ahorita igual les muestro y pues aquí están es rápido nada más para ver la experiencia igual mapearon las iniciativas aquí en Quebec igual con un mapa interactivo por ejemplo aquí hicieron una tipología y de las 100 47 son de producción agrícola 11 de transformación 25 de distribución distribución por ejemplo ahí es un caso muy particular porque hay cooperativas de consumidores en las que no son de productores y los mismos consumidores se organizan en Francia se llaman las biocops entonces los consumidores se organizan forman un grupo cobran una membresía y un pago digamos una membresía anual y un pago mensual entonces tú recibes una canasta mensualmente que depende de la temporalidad también lo que recibes y la mantienen y la gestionan los mismos consumidores por ejemplo aquí los indicadores fueron externalidades de las 100 proyectos las mayores externalidades se encontraron en las sociales seguidas de las ambientales esto es para Quebec esto es para Costa Rica también lo regionalizaron y aquí una cosa que destaca es que si bien en el otro la mayoría de los proyectos de las iniciativas estaban en las periferias de las grandes ciudades como Montreal aquí está en el área urbana en San José donde está más urbanizado es donde se concentran el mayor tipo de iniciativas ahí yo creo que es un problema de escala o de como de depuración de datos porque dudo que eso sea real pero lo que encuentran muchos es que son muchos proyectos de agricultura urbana y consumidores organizados y demás estas son las externalidades para Costa Rica ah no estos son los A por sectores igual los productores de los 100 51 eran productores creo que es un dato relevante porque en los dos países coincide y igual aquí las externalidades sociales que se plantean como vínculos afectivos vínculos de solidaridad etcétera pues se ocupan más del 50% aquí ya viene un poco más detallado y las externalidades ambientales las dividen biodiversidad agua suelos y descarbonización este es para el caso de Francia lo mismo 38% productores distribuidores 28% consumidores 9% transformación 5% y así igual sigue prevaleciendo las externalidades sociales y también una cosa que se vinculaba mucho con el territorio era la cuestión de justo empezar a darle identidad al producto entonces hubo muchas conferencias acerca de denominaciones geográficas o denominaciones de origen y que yo ya estaba un poco adentrado en el tema o digo sabía muy poco pero ya sabía de qué se trataba pero aquí me dio una idea muy concreta y palpable de lo que se puede hacer y me parece que dentro del sistema mercantil al que nos encontramos es una muy buena herramienta para justo territorializar los productos agrícolas entonces por ejemplo ellos tienen denominación de origen para la sidra de Quebec y qué es la denominación de origen pues es una parte de la propiedad industrial sin embargo tiene una característica muy especial y singular en la que la denominación geográfica o denominación de origen es una propiedad colectiva es decir que es de un grupo de productores o cooperativas y no se puede vender y no se puede hacer ninguna transacción con la marca la marca le pertenece a la zona geográfica y creo que es una herramienta muy importante porque le otorga protección a los productores pero protección jurídica los protege de que no los falsifiquen como el caso del tequila que ahora vemos tequila chino o el ámbar por ejemplo el ámbar ya es plástico pero te da ciertas ventajas por ejemplo esto es como la cadena los pasos que tiene una denominación de origen y es primero tiene que haber una organización colectiva y después se define un área de producción pero geográfica con coordenadas y todo las reglas de producción porque tiene que seguir un método regularmente son métodos tradicionales de años si no es que de siglos entonces si quieres producir eso tienes que seguir esas reglas y solo así puedes recibir digamos el adjetivo de tal producto y bueno ya el producto finalizado con el etiquetado la vinculación entre el territorio y el producto pues es muy importante como les dije y demás este es por ejemplo también para Quebec lo regionalizan y qué producción es más importante la acción colectiva una respuesta a la seguridad alimentaria y establecen ciertas condiciones que debe de tener esto y esto es bueno nos llevan unos casos ya a campo este es un ejemplo que a mí me gustó mucho y es una tienda de hongos en el centro de Quebec y es de una familia que es aficionada a los hongos la única que tiene carrera es la hija que es bióloga y entre todos impulsaron este proyecto y entonces pusieron una tienda de hongos y entonces lo que hacen ellos es también un poco de ciencia ciudadana entonces todos los viernes durante la época de lluvias ponen una mesa afuera de la tienda y van a colectar los hongos antes los ponen los identifican les ponen cuáles son mortales cuáles tienen uso medicinal cuáles son comestibles etcétera y tú puedes ir como el o sea la cultura micológica en Quebec pues es es demasiado en comparación a México hay gente que va los fines de semana a colectar hongos entonces se los llevan y ellos se los identifican gratis también sirve como un espacio de comercialización porque la gente que colecta los hongos puede ir y venderlos ahí en ese espacio entonces nos llevaron a colectar los hongos en una excursión todos colectamos los hongos y al final los ponemos en una mesa aquí se alcanza a ver un poco y nos ayudan a identificarlos los que son comestibles los cocinamos ahí y digamos ese grupo organizado recibe un ingreso que ahora le llaman micoturismo pero recibe un ingreso por hacer eso y bueno aquí también los identifican por ejemplo es muy comestible y ya sería mi presentación y pues si tienen alguna duda pues está bien padre esto que nos platicas del mercado y muy interesante pero no sé quizás sea muy personal pero sabemos algunos que estamos como insertados en alguna fase de este proceso organizativo en relación con productores y dentro de un mismo colectivo y a mí me interesaría como escuchar también como desde esta parte de cómo ustedes empezaron a organizar y cómo empezaron a establecer la relación con los productores desde el inicio hasta llegar a consolidar un trato que tienen ahorita como ya creo yo muy claro y pues sí igual puede ser rápido ¿Cómo fue el proceso? ¿A eso te refieres? Sí, de organización al interior de ustedes y con los productores pues el proceso fue a madrazos realmente porque al inicio todos nos veían así también hay una cosa que quiero remarcar del mercado y lo ves en todos los mercados del DF por lo menos digamos la mitad en los mercados no son campesinos de linaje son gente como nosotros que decide trabajar en un huerto y empezar a producir jabones entonces hay un trato muy diferente con esas personas a con la gente que realmente es campesina y que no tiene una educación digamos similar a la de nosotros porque nosotros compartíamos ciertas cosas con esa gente entonces el trato pues primero fue tratarlos de convencer que era una opción viable y que podía crecer el mercado tratarlos de convencer así de rogarles casi no por favor ven porque al principio no recibíamos gente recibíamos 10 personas o algo así entonces se desanimaban mucho y entonces el trato fue así como de convencerlos así día con día decirles no ven si te conviene el mercado porque tal porque tal porque tal por ejemplo a la gente que realmente vive de eso y que tiene ciertas problemáticas más que las otras personas no cubren la cuota de recuperación por ejemplo entonces pues el trato realmente ha sido una experiencia muy gratificante porque hemos construido literalmente una familia allá adentro o sea Víctor ya nos invita así no vénganse ahora hay maíz vénganse a una elotiza entonces todos nos vamos y ya se ha construido y no sólo con nosotros que somos los organizadores sino con todos los productores o sea hay una cuestión muy 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 especial que yo nunca había experimentado en ningún otro espacio o sea ni con amigos así o sea es otro otro trato completamente pero también está la problemática de que todos tratan de hacer negocio el mercado y entonces por ejemplo tratamos de hacer una red con los mercados de EFE y el 100 por ejemplo nos dijo que no les interesaba el otro mercado que es Bosque de Agua nos dijo que no porque no teníamos certificación y el único mercado que quedó que apenas va empezando es el Tequio que está en Nativitas y que dijeron sí le entramos pero no tenía sentido hacer una red de dos mercados entonces hay una problemática fundamental en eso que todos quieren hacer todos quieren hacer este negocio y sólo ven como la parte verde del mercado y promueven un chingo eso así como ay sí es verde y es orgánico y es no sé qué y es no sé qué pero no hay una reflexión más allá de eso entonces pues es difícil también crecer ahorita ya hay un mercado en Bosques de Chapulte Bosques de las Lomas o no sé qué y veo a los productores y es un francés que ni siquiera hace sus quesos que los importa y que el queso cuesta 700 pesos o chavos de clase media que no tienen trabajo y ponen su food truck y entonces es la gente que está ahí entonces hay que empezar desde mi perspectiva hay que empezar a rescatar esos espacios que en sus orígenes deberían haber sido democráticos incluyentes con la gente que realmente vive de eso con la gente que tiene necesidad no es que los otros no tengan necesidad sin embargo creo que si hay una necesidad genuina de parte de estas dos categorizaciones que hice ahorita una consulta dos el tema la relación con los consumidores dice que la mayoría son clase media clase media alta y cómo se da esa relación con ellos si eso de la familia llega a abarcar a ellos también lo más ácido y si ustedes piensan si es posible pensar con esos consumidores en un primer momento alternativas de certificación participativa que es lo que hace la vía campesina por ejemplo cuestionando justamente todo ese mercado verde etcétera pero sí llevar esas visitas a partir de esas visitas si hay alguna si tú ves alguna posibilidad de hacer eso desde ese lugar y vinculado también el vínculo con los consumidores siendo redundante el tema porque vos hablaste algo de Canadá de la identidad y vinculando con lo que habló Verónica de las marcas que era algo que no había y justamente creo que la identidad es un arma que tenemos nosotros para combatir lo de la marca generar empoderar de lo que comemos desde esa identidad y creo que en tu experiencia es posible de hecho la gente se conoce por los nombres de los productores etcétera si se puede vincular también porque el tema de la certificación creo que es interesante pero hacerla desde abajo quizás sea posible para justamente cuestionar la certificación esa hegemónica la certificación la hacemos participativa entonces la ley mexicana sí, sí existe la ley mexicana solo existe en Latinoamérica la certificación participativa y ustedes sí, sí nosotros la adoptamos es un proceso bien largo por lo cual llevamos como tres nada más porque para estar dentro de la red de mercados y tenguis orgánicos que organiza Chapingo necesitamos cumplir con la ley y la ley salió hace tres años y como toda ley son 30 páginas con formatos y un chingo de madres entonces hay que llevar un registro armar un comité con gente con experiencia en agricultura o en temas de alimentación y la certificación se hace tripartita se hace con la visita de los consumidores se hace con el productor que forma parte del comité y bueno con otros productores si tú te vas a certificar tú no dictaminas sino los otros productores del mercado dictaminan y el panel de expertos o gente con experiencia entonces es una certificación tripartita que no tiene ningún costo y a nivel jurídico tiene validez solo en México o sea no puedes no puedes exportar pero ya es un logro y fue Chamba de Chapingo que incorporó este modo de certificación que incorporó este modo de certificación a la ley y que ya puedes etiquetar tu producto como orgánico para aprovechar ya que estamos en esto pues aprovecho y si ya se puede y lo hacemos solo que vamos bien lento ¿alguna duda más? como el chavo de lucha bueno no sé yo creo que bueno la verdad es un proyecto muy padre yo había escuchado de este mercado alternativo pero la verdad pensé que era igual que las otras opciones que hay como que son más elitistas digamos o que no tienen justamente esta esta crítica no solamente a la parte de la salud o a la parte ambiental sino también la crítica social que es pues algo muy importante en la cuestión de la certificación colectiva pues a mí me parece que también algo importante sería pues digo si entiendo que ustedes para poder entrar a ciertos espacios tienen que hacerla pero pues igual no sé no sé si tengan también un manifiesto o han habido varios escritos o varios manifiestos justamente en contra de la certificación orgánica porque además de que es un proceso caro y largo incluso para si lo hacen en colectivo pues es un proceso injusto porque se tienen que certificar los alimentos que son orgánicos naturales tradicionales y demás pero pues no nos ponemos así para exigir los otros alimentos los alimentos convencionales por ejemplo en la cuestión del etiquetado que ya hay varias iniciativas y creo que algo importante es sumarnos ya a esas iniciativas entonces a lo mejor en un momento dado incluso negarse a la certificación así tal cual o sea si ustedes ya tienen una organización y una fortaleza pues manifestar el por qué no o por qué no certificarse ante toda esta cuestión y también un poco pues lo que decía esta Fernanda hace ratito como de estas otras alternativas que se presentan que están inmersas en la misma dinámica del mercado entonces pues bueno esto es más un comentario no es tanto una pregunta y es el volver a ver a los alimentos no como una mercancía sino como un producto que tiene diferentes valores no solamente el valor económico también tiene valores ambientales tiene valores pues no sé en las cuestiones de salud incluso en las cuestiones espirituales aquí por ejemplo está la cuestión de que estos alimentos a veces como tú lo dijiste son un poco más elevados y otras veces no en cuanto al costo pero si nosotros también nos ponemos a pensar que nos ponemos muy estrictos a la hora de pagar o a valorar económicamente un alimento y no nos ponemos así de estrictos a lo mejor al valorar otras cosas económicamente o incluso otros alimentos chatarra como por ejemplo unas papitas un refresco entonces a veces incluso a lo mejor si hay posibilidades económicas hay casos en los que definitivamente no hay posibilidades económicas para adquirir esos productos pero hay muchos casos en los que si hay esas posibilidades económicas pero que justamente nos ponemos muy no sé pichicatos con el precio así de ay no yo no voy a pagar eso por unas manzanas no sé qué y bla 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 pero a la hora de ir a la tienda me compro un refresco y ahí no estoy cuestionando ese valor económico que tiene el refresco por ejemplo entonces si se reducen esos costos en las otras en los otros tipos de consumo pues a lo mejor se alcanza para cierto sector de la población el consumir y apoyar este tipo de iniciativas o sea ni siquiera no necesariamente tiene que ser la clase media alta la que tenga acceso a ese tipo de productos o sea la clase media en general podría tener acceso si uno se pone a ver también lo que paga por otro tipo de cosas y eso también hay otro comentario es la descolonización de los hábitos porque podemos ponernos a reflexionar a platicar a teorizar y demás acerca de todas estas cuestiones de la soberanía alimentaria y la justicia ambiental pero también algo muy importante es la parte de los hábitos o sea creo que es muy difícil quitarnos los hábitos que era lo que comentaba también la compañera o sea el hecho de que estamos acostumbrados a que si es una fiesta pues son vamos a poner un refresco en vez de un agua de jamaica o lo que sea o lo que decía también la otra compañera de allá no me acuerdo de los nombres pero por ejemplo el paladar o sea que también descolonizar el paladar o sea desde chiquitos estamos súper acostumbrados a todos esos alimentos súper procesados y cuando nos comemos algo que no tiene todos esos saborizantes artificiales toda esa cantidad de azúcar esa cantidad de grasa no nos gusta y hay que también descolonizar ese tipo de cuestiones y pues creo que ya si estoy de acuerdo con todo solo era de lo de negarnos a la certificación lo hacemos en la práctica pero hay un punto de quiebre en el que por ejemplo nosotros nunca hemos recibido un premio o un apoyo al gobierno pero no nos los han dado quién sabe por qué entonces la red mexicana de tenguis orgánicos es una plataforma que nos permite bajar recursos porque necesitamos por ejemplo un puesto cuesta cinco mil pesos mandar a hacer un puesto ya digo te dura años pero cuesta cinco mil pesos cada puesto comprar un cañón necesitamos comprar un cañón entonces este tipo o sea para formar parte de la red y que es una plataforma para bajar recursos de gobierno o instituciones nos piden que estemos en la certificación sin embargo o sea día sábado o sea si van verán que no es necesario la certificación porque en verdad aquí está bonito Arturo él lo ha visto y o sea la gente los que son clientes no necesitan una certificación o sea en verdad yo nunca había visto eso si se llevan como unos amigos o sea incluso hay unos que pocos los casos pero que les dicen vente a mi casa y aquí te hago algo o sea ya ha pasado eso entonces en la práctica se hace pero si necesitamos esto y estoy totalmente de acuerdo lo ideal sería negarnos pero siempre hacemos la crítica y de lo demás no tengo nada que decir un comentario está bien lo de criticar la certificación que es no una mercancía más el capitalismo etcétera pero estos procesos son diferentes porque son pedagógicos ¿entiendes? para los dos lados o sea yo por ejemplo yo en Brasil conozco casos de productores que están un paso de conscientizarse entonces ellos lo que hacen producen con veneno con todo lo que quiera convencional para el mercado y producen orgánico para la familia porque ya se dieron cuenta obvio ya se dieron cuenta como hablaba el compañero acá de la fábrica él no comía pero ponía a otros a comer o sea que está bien es un primer paso o sea no hay que juzgar tampoco quién somos nosotros acá pero yo he visto campesinos que muy politizados ya del movimiento sin tierra yo voy a hablar después en la otra sesión voy a hablar bien pero o sea entonces está bueno que él sepa quién va a consumir ¿entiendes? porque o sea lo que se está como él planteó acá lo que se está reconstruyendo no es solo una dieta o sea son lazos humanos que es justamente lo que el capitalismo destruye o sea yo no voy o sea y eso yo tengo entrevistas mías yo no voy a vender no quiero que la gente coma veneno ¿entiendes? pero yo lo uso yo me contamino y sé que mal hace yo no lo como entonces o sea está bueno que la gente vaya ahí que la gente se conozca o sea reconstruye esos lazos creo que la certificación es un detalle es una excusa quizás ¿entiendes? entonces o sea digo si hay que ser contra la certificación oficial que hacen ONGs que son multinacionales y ahí volvemos a las fundaciones de Jancal y volvemos a todo lo demás pero hay cosas que no son así o sea él está hablando que a partir de ese lado de ir, visitar no sé qué o sea tiene lazos más fuertes con campesinos que con sus propios amigos o sea y eso eso es lo válido o sea para que la gente se conozca y esa es una buena excusa no no que los lazos comerciales no es que eso voy a consumir solo lo que es certificado pero sí sería una contradicción si comemos chatar todo el tiempo incluso acá dentro de la universidad o sea el tema es construir otras cosas y conocernos o sea que el consumidor conozca al productor y que el productor conozca al consumidor porque si sucediera creo que mitad de los agrotóxicos no serían usados porque el lazo sería carnal que estoy produciendo una manzana que va al otro lado del mundo va acá y cuando esa persona tenga cáncer yo me entiendo entonces es otra cosa quizás yo te digo por experiencias así de conocer productores que como no había ningún tipo de lazo con los consumidores tenía dos huertos uno para la familia y otro para vender o sea entonces para que no existan esas cosas ¿entiendes? y para que el producto el consumidor nosotros paguemos lo que vale porque estamos lleno ahí estamos viendo qué trabajo es ¿entiendes? o sea estamos conociendo la realidad no es solo una berenjena hay trabajo hay cariño hay un montón de cosas que no se miden económicamente y que uno tiene que ir a conocer y pensando en eso y también se puede vincular con la experiencia no sé como podemos hacer yo voy a proponer algo como que falta un mes para terminar el seminario un poco más de que podemos ir al campo colectivamente o sea como esas visitas Leti ya había propuesto una que nos va a explicar ahora y si ustedes se animan para que bajemos nosotros pero que con ese colectivo que venimos discutiendo teórico para que podamos acumular colectivamente y y y y y y y